¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Héctor Y bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden bañar ustedes a sus perros sin tener que mojarlos Así es, un baño en seco Yo normalmente cada mes baño a mis perros Pero hay ocasiones en las cuales se me complica o está haciendo mucho frío o diferentes circunstancias Y para que no estén muy sucios todo el tiempo, mejor opto por hacerles una limpieza Lo que yo realizo es humectar la nariz, limpiar las orejas, limpiar el rabo, quitar todo el pelo muerto y limpiar la arruga Y bueno, si tiene algunas manchas muy grandes en el cuerpo, ya sea por tierra, por excremento o por otra situación Pues sí, esa parte en específico la lavo Pero por lo regular únicamente hago lo primero que ya les mencioné Y bueno, va a estar perfecto este video porque el próximo fin de semana es la especializada de Bulldog En San Bernardino, California En la cual no nada más voy a meter a exponer a Joaquín Sino también voy a meter a exponer a Juana Ya que también es una perra muy bonita, que tiene muy buenas cualidades Y con la cual tenemos mucha confianza y que nos pueda ir muy bien Entonces, como viene esta especializada, quiero preparar desde ahorita a Juana Y para el próximo jueves ya bañarla y ponerla lista para la exposición ¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí ya está Juana y voy a comenzar quitando todo el pelo muerto Con un aspersor mojo parte de su pelo, únicamente lo humedezco Y con un cepillo o una carda como esta es con la que le quito el pelo muerto Tiene que ser de dientes cortos porque si es de los largos Como para perros de pelo largo pueden lastimar a sus perros e irritarlos de la piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y como ven no es mucho el pelo muerto la verdad siempre que ustedes estén bañando o limpiando a sus perros siempre va a salir algo de pelo entonces esto es lo normal ya cuando desprenda una mayor cantidad pues si habría que darle algún suplemento alimenticio a sus perros para que ya no tiren tanto pelo y a lo mejor darles hasta un mejor alimento ahora que ya terminé de quitarle el pelo muerto con toallitas húmedas voy a limpiar parte de su cuerpo y posteriormente voy a limpiar todo su rostro por ejemplo aquí esta Juana tiene algunas manchas que se ensuciaron por diferentes cosas entonces con la misma toallita húmeda lo que hago es ponérsela y como tallarle y de esta manera pues ya elimino la mancha que tenga ya no se le va a ver a esta Juana o a sus perros y bueno ahora vamos a limpiar su rabo voy a agarrar tres toallitas húmedas para poder limpiar la parte de adentro de su rabo ya que siempre va a haber residuos de sus excrementos es importante que no tengan asco puesto que es parte de tener a un perro este tipo de cosas entonces ustedes van a agarrar las tres toallitas húmedas y de esta manera van a introducir no le estoy lastimando pero pues si le es incómodo porque obviamente no diario tiene esta sensación una vez que ya limpiaron con otra toallita y nada más quitan lo poquito que haya quedado a los alrededores ahora vamos a pasar a la parte de la cabeza voy a quitarle todos los bigotes porque la verdad si está muy bigotona esta Juana y la verdad no es estético en el momento de que se presenten pistas y aún así aunque no se esté presentando en pistas yo siempre les corto los bigotes y bueno podrá haber personas que piensen mal acerca de cortar los bigotes porque dirán que es parte de los instintos del perro tener los bigotes porque le ayuda al instinto del olfato pero en los bulldogs ingles la verdad no es de gran ayuda a lo mejor los perros que son sabuesos o los pastores a esos perros si les ayudan tener los bigotes pero a los bulldogs ingles pues la verdad no por lo mismo que no tienen una razón de ser únicamente son mascotas para tenerlas en casa y bueno el corte lo pueden hacer con cualquier tipo de tijera siempre y cuando tenga buen filo la verdad no tienen que comprar unas tijeras profesionales de estilista que valen mucho dinero con cualquier tijera que corte bien está perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! Deben de tener mucho cuidado cuando estén cortando los bigotes a sus perros Ya que ellos se acostumbran a estarse moviendo así Entonces tengan la mano aquí en el cuello Y cuando le estén cortando el pelo y sienten que va a mover Ustedes nada más le mueven tantito aquí el belfo para que se quede quieto Y pues no provocar algún accidente No es difícil pero si deben de tener mucho cuidado Y bueno ya terminé de cortar los bigotes a esta Juana La verdad es que si estaba muy bigotona También cuando ustedes lo estén cortando en estos puntos aquí a los lados Y aquí en la parte de abajo de la barbilla también tienen como tipo verruguitas No son como las verrugas de los humanos Pero ahí también les salen como tipo bigotes Entonces también corteselos Y pues aparte de las tijeras tienen la opción tal vez de comprar una maquinita para rasurar Y con esta únicamente le van haciendo en la parte donde tengan los bigotes Y bueno ahora voy a limpiar la parte de la arruga y los ojos Es muy importante que cada ojo lo limpien con diferentes toallitas Ya que si con esta una toalla limpian el siguiente ojo Ustedes, bueno si el perro tiene alguna enfermedad en el ojo o alguna infección Se la pueden pasar al otro o si no generarles alguna infección Entonces pues es muy importante que sea con diferentes toallitas Y si 노�ietas Y si es que no es fuerte No es unpmán Y siákase muy bien Y si no eres tremendo Y siowan Y si nuestro marco ¡Suscríbete! Hay personas que lidian mucho o tienen problemas con las arrugas o con el lagrimeo de sus perros Ya que esto va generando que en el pelo se les haga un tipo de óxido y se oscurezca Yo lo único que hago es esto, limpiarlos con estas toallitas húmedas Pero hay algunos shampoos o algunos líquidos especiales que no le afectan al perro Y que ayudan a blanquear esta zona del perro Ustedes lo pueden comprar en cualquier estética canina Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de limpiado de las orejas De igual forma es muy importante que no lo limpien con la misma toallita Sino que sea con diferentes por la misma situación Porque si tiene alguna infección aquí, la pueden pasar al otro oído Y pues la verdad, pues mejor gastar más toallitas que gastar en el veterinario De cualquier infección que pueda contraer nuestro perro Y la forma de limpiarlo es la siguiente Únicamente ustedes van a agarrar la oreja de sus perros Y la van a abrir de esta manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!